La dupla de tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah derrotaron a los estadounidenses Godzik y Quinn por parciales de 6-4, 2-6 y 6-3, logrando clasificar así a los 16 avos de final del US Open. Los colombianos siguen dando de qué hablar en este gran torneo internacional, vamos a ver cómo les sigue yendo en esta competencia.